Luego de un consejo de seguridad extraordinario en el departamento de Arauca se pudo concluir que una de las grandes problemáticas en esta zona frontera es la llegada de migrantes sin ningún control. También se ofreció recompensa para las personas que suministren información. Y hemos podido concluir que uno de los principales problemas es la presencia de migrantes en nuestro departamento de Arauca. El tema de los barrios subnormales, las invasiones que hay en todo el departamento de Arauca, especialmente en el municipio capital, están generando focos de violencia. Y es acá donde hemos realizado un esfuerzo, tanto municipal como departamental, no solo con el municipio de Arauca, sino con todos los municipios del departamento donde hayan barrios subnormales, de realizar un esfuerzo conjunto entre la organización departamental, municipal, de la mano de nuestra fuerza pública, de poder iniciar un proceso de legalizar precios. Ya lo habíamos hablado en otro escenario, en un consejo de seguridad también, pero debido a las múltiples situaciones que se nos han presentado, no habíamos avanzado en ello. Pero vamos a, liderado por las dos secretarías, tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal de Arauca, se va a adelantar un proceso de legalización de precios que nos permita poder identificar la población que vive allí. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que se ofrece 20 millones de pesos a las personas que suministren información y se den con la captura de alias El Enano. Otra de las conclusiones es que se ofrecen hasta 20 millones de pesos, 10 aporta a la alcaldía de Arauca y 10 aporta a la gobernación de Arauca para quien suministre información con alias El Enano. Aquí vemos, se van a empezar a repartir volantes en todo el municipio de Arauca para quien suministre información y dar con la captura de este delincuente alias El Enano que le está ocasionando terrorismo en nuestro municipio de Arauca. Así que ahorita le doy la palabra a mi coronel Pérez quien viene adelantando este proceso y esperamos apoyo por parte de la comunidad para poder suministrar información y dar con la captura de este delincuente que está generando terrorismo en nuestro municipio. El primer mandatario de los araucanos también confirmó que se ofrecen 20 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se pueda prevenir cualquier delito. Otra de las conclusiones es que se ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa, quien nos ayude a dar información para prevenir el delito en el departamento de Arauca. Hemos estado hablando de dar recompensa cuando sucede un homicidio, en este momento vamos a premiar a la gente de bien, quien suministre información por sitios que vendan sustancias psicoactivas en cada uno de los municipios del departamento de Arauca, o quien suministre que tengan armas, que tengan algún material delictivo, se ofrece hasta 20 millones de pesos. Así que le pedimos a la población de bien de los araucanos, que sé que son la mayoría de los araucanos, que nos ayude a suministrar información y se garantiza a total reserva para quien nos ayude a suministrar información para prevenir delitos en nuestro municipio de Arauca y en los demás municipios del departamento de Arauca. También se ubicará el CAI móvil de la Policía Nacional en todo el malecón ecoturístico para brindar más seguridad y existen algunas personas que son informantes a orillas del río Arauca. De la misma forma se va a realizar el CAI móvil de la Policía Nacional, va a estar ubicado en toda la ribera del río Arauca, se va a estar ubicando en puntos estratégicos de nuestro municipio de Arauca para evitar que se presenten hechos lamentables en la orilla del río de la ciudad capital. Otro de los problemas que hemos identificado en este Consejo de Seguridad y es que alguna población de bien nos ha suministrado de que los venezolanos, los migrantes que se ubican en el sector del Malacón, están siendo informantes de los grupos ilegales para que puedan ellos cruzar el río y hacer situaciones de alteración de orden público. Para ello, de manera conjunta, se va a hacer el día jueves una acción de grupo especial migratorio donde van a estar todas las entidades para poder identificar la población que reside allí y no permitirle que esté más en el malecón del municipio de Arauca, que además de crear un aspecto negativo en cuanto a la imagen de nuestro municipio, nos está generando un foco de violencia. Entonces, vamos a realizar el día jueves una actividad interinstitucional donde se va a esta población que reside allí a retirar del malecón. Para evitar de que se vuelva a presentar, se van a realizar unas acciones conjuntas entre la Alcaldía de Arauca, la Gobernación, la Armada Nacional, la Policía y el Ejército. Esto vamos a realizar, vamos a recuperar el malecón. El malecón es nuestro, es nuestro patrimonio y vamos a recuperarlo. El día sábado vamos a hacer una actividad interinstitucional donde vamos a hacer un aseo general y vamos de aquí en adelante a realizar actividades de la mano de la Alcaldía y la Gobernación. Vamos a realizar actividades culturales y deportivas para que la gente de bien, para que veamos el malecón como lo nuestro, es recuperar nuestro patrimonio. Otra de las conclusiones del Consejo de Seguridad es que se van a implementar los patrullajes nocturnos por parte de todas las autoridades. Se van a incrementar los patrullajes nocturnos entre la Policía, el Ejército y la Armada en toda la ribera del río Arauca. Y vamos, estamos adelantando, de aquí comenzamos acciones donde de manera extraordinaria suceda o no alguna acción. Vamos a reunirnos cada ocho días para hacerle seguimiento a estas actividades. Vamos a hacer esfuerzo para que el Gobierno Nacional, le vamos a hacer una petición al Gobierno Nacional, que más adelante la vamos a dar a conocer, sobre acciones para mejorar la seguridad, no solo en el municipio de Arauca, sino en todo el departamento de Arauca. Ahorita nos concentramos en Arauca Capital, que es donde se han venido presentando más acciones violentas en nuestro municipio capital. Y aquí, cada ocho días, nos vamos a reunir para hacer evaluación de todas las acciones y hacerle seguimiento a los compromisos que adquirimos hoy en este Consejo de Seguridad. Y le aseguro que de la mano de todos los habitantes del municipio de Arauca, de más de los 120 mil habitantes, en su gran mayoría urbanos de este municipio, sé que vamos entre todos a mejorar la seguridad en nuestro municipio de Arauca. Le pedimos de manera respetuosa a toda la población civil a que nos ayude a suministrar información. Se le garantiza total reserva para que nos den la información para dar con el paradero, con los actores materiales e intelectuales, de actores violentos en nuestro municipio de Arauca y así evitar que se sigan presentando. Yo sé que los araucanos, la mayoría de los araucanos somos gente de bien y los invitamos, vamos a ofrecer recompensa. Se va a dar recompensa con toda la total reserva para que no teman de dar, pero yo sé que entre todos podemos recuperar esta situación de inseguridad que estamos generando en estos momentos. Desde hoy, los operativos comenzaron en todo el malecón ecoturístico de la capital araucana con el fin de dar con la captura de los integrantes de estos grupos al margen de la ley.